En conjunto con Buscadora de Mascotas y la Agencia de Opciones de Príncipes y Princesas estamos programando para el día 19 de febrero en la Plaza Pringles lo que hemos denominado el Carnaval Canino donde todos los dueños de mascotas pueden acercarse con su amiguito disfrazado de lo que quieran y participar del desfile que se va a hacer en un escenario que va a estar dispuesto allí para tal oportunidad El desfile va a comenzar a las 20 horas y se va a hacer una elección del rey y la reina de ese día y además vamos a elegir al más prolijo, al mejor disfrazado, va a ser una tarde para que disfruten en familia y en conjunto con ese integrante de la familia que es la mascota Ellos van a estar convocados desde las 18 y 19 horas pero el desfile va a comenzar a las 20 Además vamos a tener la participación de distintas organizaciones protectoras de mascotas que van a estar dando mascotas en adopción, así que también aquel que quiera encontrar un amigo para su familia puede acercarse allí a la Plaza Pringles La inscripción será a través de las páginas de Facebook de estas dos organizaciones con las que estamos trabajando que es Buscadora de Mascotas y Agencia de Opciones de Príncipes y Princesas Allí se pueden inscribir, tienen que mandar sí una fotito de la mascota Esto también nos alienta a nosotros a continuar con este tipo de actividades y relacionadas con las mascotas Sabemos que la ciudad de San Luis desde el municipio viene trabajando hace tiempo con todo lo que tiene que ver con el cuidado y la protección de nuestros animales Así que esto también está enmarcado dentro de esa mirada, de ese objetivo, esta actividad Estamos muy, muy contentos